Toco la guitarra, soco la guitarra Bueno chicos, bien, pero esto que mierda de tiempo es Pues si yo he puesto Bueno, no pasa nada Estos días son los que hay Desde hace más de una semana En la ciudad en la que vivo En la comunidad para seros Así que nada Bienvenidos A la carrera de la fiesta ¿Por qué la fiesta? Porque hoy voy a tocar la guitarra Yo me toco la guitarra, bueno yo la guitarra Yo toco mi flauta En fin, todo es música Y muchos diréis ¿Dónde está la guitarra? Pues eso quisiera yo saber, porque eso lo veo más que avionetas Voy a abandonar una avioneta Cuidado, cuidado Ahí, ahí, ahí he visto la guitarra Ahí va, ahí ¿Por qué? ¿Dónde está la carrera? ¿Dónde estás? Que te voy a estrenar De bienvenida Seguramente se salga de la carrera Digo bienvenida Dentro de tres segundos Te dará lindo Diciendo Me estoy poniendo nervioso Me estoy poniendo nervioso Arturo va primero Pero Arturo ¿Qué tiene, tío? En el mando Que siempre va primero Arturito Relaja las tetitas Porque Te las comeré Perdón Soy un Hola Madre mía Daniel lo que ha hecho Ha hecho estragos en la carrera Ah, bueno Es que Uno ha matado a Daniel Y Daniel ha matado a uno Y luego ese Daniel ha vuelto a matar a uno O sea, yo me he perdido Impresionante Todo el mundo muere Pero yo No Porque hoy soy especial Soy especial Y tengo ¿Esto qué? La cúpula de la voz Me he metido en el altavoz En el interior del altavoz Ah, vale, vale, vale Que hay por aquí Una trampilla Chicos Hay una tramp ¿Me dejáis pasar? Eh, ¿quién me ha tocado el culo? Eh Lu Por favor Es que tenía que ser Lu, tío Tenía que ser Lu No viene nadie No sé qué Y de repente viene Lu Y me toca el culo Perfecto Que me lo estoy pasando Eh, pero bro Alguien me explica aquí No sé El temario ¿Cómo va esto? Hola Buenas tardes Sí, sí Estoy un poco Analizando Que esto era troll Estaba analizándolo Estaba analizando Lo que esto era troll ¿Sabes? Ya me estaba yo rayando, tío Pero digo ¿Me estás contando? Amigo mío Esto es un laberinto, eh Atención Carrera Ah, no Ya me han engañado Me cago en todo ¿Dónde hay? ¿Dónde? Ah, que es por aquí Nada, chicos Qué gracioso El creador Vaya por Dios Vaya por Dios El creador De la vida Chavales Bienvenidos A la carrera De la guitarra troll Le llamaban Si no es por aquí Yo me amputo un cojón Perfecto Perfecto, chicos Ha llegado el momento De la amputación Nada Vuelvo por aquí Buenas tardes Es que Increíble Lo he buscado Ay, mal Pero ¿Desde cuándo una guitarra Tiene esto? Ah, claro Porque es electrónica, ¿no? Nada, verdad Tiene que tener aquí Un poquito de temario Yo voy por aquí Yo voy por aquí Yo por ahí no me meto Yo soy tan tonto Que muero De verdad Impresionante Que el tiempo Que hay en la carrera Sea este ¡No! Es que yo sabía Que este tío Iba a saltar Es militar Hizo la mili Para que hay vista ¿No? Joder, macho ¿Ahora por dónde era? Madre mía Ese no ha cenado Ese no ha cenado Ese no ha cenado Era que por aquí Pero bueno Salud ¿Ahora era por aquí? Eh Si lo averigua la primera Soy súper dotado Pero no me lo dijeron No cabe duda Que soy súper Soy súper dotado Pero Mira Hola No, no, no subas Porque si subes Te volverá a dar Cabeza de ¿Pero qué lleva ahí En la cabeza, tío? Es que es impresionante Lo que lleva este hombre Ahí en el cabolo Parece que le ha cagado Un pájaro Un pájaro La caigo ahí En la cabeza Amigo ¿Cómo estás? Eh, tampoco gorras, tío Tan mal vuelo, tío Llevo tres meses Sin lucharme Tampoco creo yo La madre del cordero ¡Ah! No lo vais a ver Pero en el próximo capítulo La guitarra troll, tío En lo que me he metido ¿Qué era? ¿El altavoz? ¿No? Yo que soy muy De montaña, ¿sabes? Soy de ser De la montaña Y es lo que hay Hombre, no Si quiere Voy a bajar por ahí ¿Sabes? Tranquilos Que ya he llegado Son maneras de llegar Cada uno tiene la suya La mía es esta Y ya está No sé cuál es el problema ¿Y ahora cómo subo, tío? ¿De dónde subí? ¿Por acá? Bueno, chicos ¿Dónde nos hemos metido? Impresionante la carrera, eh Eh La carrera guapísima, tío Esta carrera Se la voy a pasar a Gany Para que la juegue Porque me parece espectacular Aparte Se la podemos pasar también Para que la juegue con Auron Y todo eso Y diréis ¿Por qué? Por la sencilla razón De que por aquí no es ¿Qué es por ahí? No, por la sencilla razón Que yo creo que a ellos Se les da bien el parkour Entonces Este tipo de carrera Yo creo que puede ser perfecto Y aparte Está guapa, tío Si él se la ha pasado Yo también No vale Si él se lo pasa Yo me caigo No sé Me parece que No voy a llorar No No voy a llorar Voy a meterme un dedo en el culo A ver si así Yo toco la Vaya Vaya Ese hombre toca la guitarra Sí, sí, sí No cabe duda Me apuesto lo que queráis A que Lu Va por delante mía A ser así No, es normal Es que es normal Que Lu vaya Parece que me pagan Para caerme ahí Tío No sé ¿Dónde está Lu? Vaya Va segunda Qué máquina Esta mujer Esta mujer Es toda una máquina Es this De máquina Es una máquina ¿Eh? ¿Habéis visto? Va segunda Yo comiendo suelo Impresionantes Son habilidades diferentes Lo que pasa es que la gente No lo llega a entender No entiende Que mi personaje Nació con esa Con un moñigo ahí En el pelo Y se le ha quedado La mente para adentro Tío Es que el pobre No da para más Mira Como te vuelvas a caer Otra vez Es que te digo una cosa Te mando a un psiquiátrico Mejor que te caigas ahí Que te caigas al final Porque como te caigas al final Es que me Me cuesta un nudo Me está poniendo De los nervios ¿Eh? Me está alterando La circulación sanguínea Imaginaros Cuidado Te caigo encima Y te aplasto Con mi testículo Aparta Muy bien Si me gusta En la caña Es que dices aparta Y se caen Es que engaña Es que engaña Esa mierda Engaña Engaña Como 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 quiere Tío Son cuatro Son cuatro contra uno Así que chicos Gracias 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 A Juan Juan A tu ritmo Sin prisa Pero sin pausa Juan A mierda Yo tengo aquí Un trompele Mira Hola Hola Buenas tardes ¿Qué cosas más raras Pasa en este juego Qué cosas más raras Nada ¿Lo veis? Luz ha salido Chicos Era de esperar Es que Luz Luego me dicen a mí Es que te sales De las carreras Ay Dios Te sales de las carreras Y no tiene sentido ¿Qué me estás contando Si no soy el único Pedazo de pescuezo Pequeño Vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos Como aparezca una moto Por detrás Y me atropelle Te prometo una cosa La moto muere No entiendo Tío Otra vez A pasármelo Ay Dios Mi Va, pásatelo Anda Joder Muy lento Brother Te he dado tiempo Pero es que Que la broma Me he caído Grande Brother Te iba a dejar pasar Pero es que Me he puesto nervioso Y me he caído Brother Pero ¿Dónde es, tío? ¿Alguien me puede informar? ¿Por dónde huevo? ¿Tengo que saltar? Yo voy a ir por acá Y voy a correr más altura Yo tengo entendido Que cuanto más altura Me voy Nada de loco Eh, impresionante, eh ¿Habéis visto qué habilidad Tan increíble Puedo llegar a tener, tío? Es impresionante Oye, me ha gustado mucho la carrera Así que es verdad Que, hombre El ambiente me hubiera gustado Que fuera medio día despejado Pero creo que el creador Lo ha puesto por automático Así O a ver Sí Lo ha puesto el automático Sí, porque la hora no cambia Pero bueno ¿Qué se le va a hacer, no? Es que ni saltar por una guitarra, tío Yo creo que me pagaron Y me dijeron No, no, este hombre Toto Espera Miniatura time Yo pensaba que esta carrera Iba a durar súper poco, tío Y más flipado Uh ¿Habéis visto qué habilidad Tengo Conduciendo? Está guay, eh Pues imagínate Como hago esto No digo No digo Buenas, chavales Sexta posición Ya os digo Podríamos haber quedado Muchísimo mejor Pero no me quejo No me quejo Bueno, a ver Me estoy quejando Pero Podríamos haber quedado mejor Bueno, para que esto no termine Espérate, miniatura Miniatura primero antes de nada Que luego sé lo que pasa Y, bueno Las cosas pasan Y pasan Y pasan Y dos pasan No Vale Pues seguimos con la carrera Un poquito de jumps Y mira Ay, mira Ay, mira Ay, mira Ay, mira Ay, mira Ay, mira Guapo Salta la peña Salta la peña ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? ¿Has visto cómo salto yo? Que parezco Un perro Comiendo mortabela Es que brutal Y pues ya he bajado yo ya, ¿eh? Por lo que entiendo 31, 32 Como con No No sé 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 Tenemos que volver, creo Tenemos que volver, me parece Tenemos que volver Confirmado por Epic Games Vladimir Y Chudmin ¿Por qué todo acaba en Nintir? Champin Putin Pues nada Queda poquito Vamos a ver si terminamos Y termino mi jornada de grabar vídeos Que he aprovechado el día bastante bien Incluso no sé si lo aprovecharé aún más Porque luego pasa lo que pasa y vienen los lloros Así que Puede que aún grabe otro vídeo más Llevo cuatro grabados y vamos a por el quinto Cinco vídeos grabados En tan solo Bueno, tan solo He empezado a las cinco y son las siete Dos horas No está mal, tío No está mal, ha ido bien Y ahora sí Sí que terminamos Y nos fuimos Nos fuimos a New York Baby Nos fuimos a New York Pero bastante loco, eh Bastante loco Esta carrera la encontré yo ahí en el social club Y dije, ostras, que guapa, tío ¿Qué te pone? Este tío Este tío es un mani Yo también podría haberlo Bueno, espérate, espérate que acabo en la montaña Y en otras partes Yeah, que me iba a CN Me caigo de culo Que me iba a CNF Toma, pati Pues nada Tenéis mis redes sociales en la descripción Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo a todos Y Adiós Adiós Adiós